A veces son más importantes las cosas cotidianas del día a día que te resuelven muchas cosas que a lo mejor grandes obras mastodónticas y faraónicas. Nosotros es increíble, durante estos escasos dos meses y medio, pues mire, hemos repuesto un montón de mobiliario urbano, desde bancos hasta bombillas que estaban fundidas desde hace tres o cuatro años, la reposición de papeleras, la reposición de muchos elementos que en el día a día representan una gran mejora para la gente. Estamos, por ejemplo, actualizando toda la señalización en la calzada, tanto para los accesos a los centros educativos como los aparcamientos en general, para tenerlo mucho más ordenado. Estamos también dando respuesta a una cantidad de evados que había sin autorizar y sin informar desde hacía muchísimo tiempo y lo estamos haciendo paulatinamente, poquito a poco, contando con los recursos que disponemos. Y desde luego todo el equipo humano del Ayuntamiento de Guía de Isora y el grupo de gobierno se está dejando la piel por intentar mejorar todo aquello que vaya a ser la vida más fácil y más placentera a los vecinos y vecinas de Guía de Isora. Y en esa tarea estamos y en esa tarea seguiremos con muchísima ilusión y muchísima fuerza.